Con el objetivo de intercambiar residuos sólidos reciclables por productos agrícolas provenientes de los campos de la Ciudad de México, el Bosque de Chapultepec recibirá el mercado de trueque el próximo domingo. Los asistentes podrán llevar papel, botellas de vidrio, cartón, latas de aluminio, PET, tetrapack y electrónicos, y a cambio recibirán plantas de ornato, aromáticas, hortalizas, queso, entre otros productos. Los residuos acopiados serán transformados en nuevos productos con el propósito de reducir la extracción y uso de recursos naturales, lo que a su vez genera innumerables beneficios ambientales. En el mercado de trueque también se promoverán las distintas campañas ambientales en las que los participantes identificarán las acciones que se pueden realizar en el hogar, el trabajo, la escuela y lugares de convivencia para cuidar el medio ambiente. Esta actividad se llevará a cabo de 8 a 14 horas en la Fuente de Nazahualcóyotl, localizada en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Naughty Mix